de la vida. Historias del más allá. Dulce. Ajá. Está con nosotros. Dulce, buenas noches. Hola, buenas noches. Amiga, bienvenida a Historias del Más Allá, apoyándote tu banda, tus amigos de Facebook, los historiomaníacos. Estás al aire, mi querida Dulce. Ah, gracias. ¿Qué nos vas a contar, mi amiga? Este, bueno, primero un saludo a todos los que ya me apoyaron, que se enferma ayudó a meterme. Sí, claro. Pues gracias, ¿no? Pues esta historia es algo, algo muy fuerte, porque. ¿Qué te pasó? Pues la verdad fue un suceso con las personas más queridas. Más queridas. Que ahora sí que quiero. Sí. Esto pasó hace tres años. ¿En dónde sucedió? Cuando mi mamá decidió dejarme un año por completo a mis hermanitos, porque este, ella se fue por cuestiones para trabajar y buscar, pues para nosotros. Claro. Yo regresaba de la escuela, salía a las ocho de la noche, llegué como a las diez, y fue una vez cuando quise entrar a mi cuarto, pero no se pudo porque estaban durmiendo mis hermanitos. Ok. Y esa vez nosotros en la mañana le habíamos tumbado la chapa, porque no sabíamos, este, cómo, este, cómo abrir la puerta, porque habíamos atorado la llave. Uh-huh. Y para poderla cerrar, le atorábamos un pequeño, este, palo, o cualquier cosa que encontráramos. Sí. Pero esa noche fue bien chistosa porque no había nada atorado, pero tampoco se quería abrir la cortina ni la puerta. Uh-huh. Y mis hermanitos estaban durmiendo. Claro. Estaba, era un niño de cinco años y una niña de trece. Uh-huh. Y para mí, pues, fue algo muy pesado. Y escuchaba yo vocecitas que le, que, que decían que no, no le abra, no, este, no, está loca o así. Pero de repente fui a ver a la ventana y la verdad, sí me espanté muy feo porque dije, ¿Quién más podía estar con ellos si no solamente yo estaba con ellos? Sí. 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 Y es una casa muy grande donde nosotros vivíamos. Decían que esa zona era muy pesada, pero nunca le tomábamos en cuenta, la verdad. De ahí después lo que pasó es de que, o sea, estuve como tres horas intentando abrir, pero no se podía. Después de repente reaccionó mi hermanita y me dijo que, que ella pensó que estaba, estaba conmigo, pero en sí dice que había un niñito chiquito con ella, que, que no, no sabía quién era, pero decía que no, que no permitiera que yo abriera la puerta porque yo era mala. Eso pasó un día. A la semana después, en la noche, fue bien, ¿sabes lo que nos pasó? Porque de repente, pues, yo sí me quedé bien dormida con mis hermanitos, pero de repente nosotros teníamos un gato. En la parte de la azotea empezaron a aventar muchas piedras y la verdad, si nos empezábamos a espantar o pensamos que quién era, de repente abrí la ventana y se vio pasar una sombra, pero y unos pasos como que, no sé, como que si un gigante estuviera pisando, yo que sé. De repente escuché cómo bajaba el gato de las escaleras, teníamos nuestro gatito, pero de repente empezó a maullar de una manera horrible, y yo sí me espanté. Feo, pues, o sea, nunca había escuchado ese chido de gato. De repente que lo empiezan a azotar, o sea, como que agarraron al gato, así como que a aventarlos para las paredes, contra la puerta que querían abrir con nosotros. Eso fue una noche. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, pero ahí sí escucharon mis hermanitos. Mis hermanitos en la anterior noche, pues, estaban dormidos, no escucharon nada, pero ya cuando volvió a pasar, aquí ellos sí se despertaron y escucharon todo, pero ahora aquí se incluyeron hasta los perros, pero como que los perros se impenían, y esa vez un perrito se quedó adentro de mi casa, y como que el perro impedía de que algo pasara por nuestra puerta del cuarto donde estábamos nosotros. Sí. Pero, pues, no sé, y de repente empezó a llorar otra vez el gato, y le volvieron a hacer lo mismo. Esa noche, pues, sí, yo dije que ya era mucho, y los pasos en la azotea, pues, no eran normal. La verdad, aquí por la zona donde vivimos, dicen que aquí, antes, hace siglos, era un cementerio, y que por lo regular siempre pasa la carreta, pero, pues, yo casi, pues, antes no, no, no me creía mucho ese tipo de cuentos, pero desde que me empezó a pasar estos sucesos, sí me espanté. De repente, esa noche, le marco a Fer, le marqué a Fer, y ya le marqué como a cincuenta personas, hice un lase de llamada grande, pero en sí, pues, creo que el único que me apoyó y me echó la mano, pues, fue Fer, porque me dijo, no sabes qué, vamos a leer esto, ¿no? Este, me dio, me dijo, tú tienes una Biblia o algo, y yo le dije que sí, pero de ahí me dijo, tienes que abrir un tal salmo en el 91, es el salmo que se supone que, digamos, que es el que protege y que puede que podemos consolar el sueño. Claro. Chiste que Jorge, pues, me la leyó primero, y después lo puse a leer, pero esa vez, de tanto de mis hermanos, pues, empezaron a llorar del miedo, y la verdad, pues, no, yo ya tampoco, yo ya no sabía qué hacer, ese día, pues, en sí consolé mi sueño como hasta las seis de la mañana, porque sí fue algo muy impactante, desde ahí, así como que me quería ir a seis, y desde ahí mejor le decidí a mi mamá decirle que, ¿sabes qué? En esa casa yo ya no puedo estar viviendo, y me retiré, pero después de que me retiré de esa casa, empecé a tener unas pesadillas horribles, que siempre soñaba con lados oscuros, o soñaba muy feo, y después cuando de repente más, empecé a hablar más con Fer, y nos como que ya me controlé, y después cuando ya retiramos a mis hermanitos de aquí, de Tlaxiaco, ya se fueron con mi mamá, pues ya como que las cosas se controlaron, pero pues en ese tiempo cuando yo estuve con ellos, pues sí estuvo muy fuerte, porque todas las noches casi eran lo mismo, y cada mañana que nos despertábamos a revisar al gato, siempre el gato estaba sangrando, o estaba todo lastimado. Claro. Eso es lo que, bueno, ese es mi suceso que me pasó. Ay, mi querida Dulce, por eso te estaban pidiendo, ¿verdad? Para que nos contaras esta extraordinaria historia de terror y los momentos más tristes y terribles que pudiste haber vivido. Pues sí, en parte sí fue algo muy triste, porque en ese momento yo no sabía qué hacer, y lo peor es que como los dos pequeños estaban, y empezaron a llorar, y pues como que te contagian todo esto, y pues decía, ya no, yo ya no sabía qué hacer. Se despertaron ellos, ¿verdad? Los pequeños se despertaron. Sí, se despertaron. Y dices, ellos adentro y nosotros sin poder entrar. Exactamente. Ay, qué cosas. Eso era lo más triste porque. Cómo no. Hasta los vecinos se habían dado cuenta de que yo estaba toque y toque, casi tumbando la puerta. La puerta. Sí, sí, sí. Pero pues, no, en sí, pues nunca logré, y nunca supe, o no, todavía no sé qué cosa fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó, claro, Dulce, y obviamente, pues esta experiencia te ha marcado, te ha dejado, vaya, hay un, pues, algo que no se puede olvidar, ¿verdad? Esta historia, tres años atrás, me dices. Sí. Ya llevas tres años, y cada que la cuentas, cada que te pones, pues, mal. Ajá. Porque este, por recordar ese, ese suceso tan desagradable, pues es por eso que no lo puedes olvidar. Fer, te refieres, te refieres a Fer Reyes, ¿verdad? Sí, a Fer. Ah, que es nuestro colega, locutor de Tlaxiaco, Oaxaca. Sí. De hecho, los dos somos locutores, pero. Tú también eres locutora, Dulce. Sí, nada más que él más de Radio Cara y yo de 930 decibeles, música de rock. Órale, eres rockera, mi Dulce. Ah, sí. ¿Qué edad tiene, Dulce? Dieciocho años. Ah, mira, quien tuviera dieciocho años. Se escucha su voz. Ajá. Apenitas cumplidos. Qué bueno, qué bueno, mi querida Dulce, pues, felicidades, porque todavía tienes un camino muy largo por recorrer. De hecho. Verdad, dentro de la comunicación, y vas a ver que vas a lograr cosas muy buenas. Dímelo a mí, ya llevo unos ayeres, unos añitos en esta cuestión de la comunicación del wiri-wiri, y pues aquí estamos contentos. Sí. Escuchando historias del más allá. Cuídate mucho, mi querida Dulce, gracias por haber llamado, amiga. No, gracias a ustedes, y saludos a todos los que me echaron la mano. Eso, muchas gracias. Y quiere mandar un saludo a adelante. Adelante, por favor. Sí. ¿Cómo está, mi estimado colega Rubén? Querido amigo, bienvenido, una vez más. Gracias. Qué bueno, qué bueno, escuchando la historia, ¿Verdad, mi querido amigo Ferreyes? Así es, pues, este, desde cuando les había prometido que íbamos a echar una una buena historia, pero andábamos esperando, bueno, andaba yo esperando a mi amiga Dulce quien la contara, porque ella es la que vivió el suceso, no es lo mismo que yo lo cuente, a que ella lo no, 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 ella lo cuente. Ella lo vivió personalmente, ¿No? Y ella lo tiene que contar. Sí, por eso dijimos este. Qué bueno. Este, dije, no, hoy es el día que tienes que contar tu historia. Qué bueno. Mi querido Ferre, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros muy de cerca en historias del más allá, nos vamos a ir a a mensajes, te agradezco mucho que nos hayas llamado. Claro que sí, con gusto, ahí estamos para servir. Gracias, Dulce, nos vemos, amiga. Nos vemos y hasta luego. Gracias, Ferre y Dulce. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas.